¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión lo que vamos a hacer es un control de nuestros datos móviles Simple y sencillamente te voy a mostrar cómo poder controlar sin el hecho de utilizar herramientas o adicionales Si es que no encuentras el ajuste necesario te voy a dejar al final una aplicación que también nos va a ayudar a esta tarea Sin embargo, en algunos teléfonos trae este tope para que podamos restringir el acceso a datos Y también te voy a mostrar cómo poder restringir y ahorrar datos, restringir el acceso a lo que son algunas aplicaciones Y de esa manera pues controlar el consumo de datos de nuestro teléfono y esto sin aplicación Así es que vamos a el video Antes de eso no olvides que te puedes suscribir, activar la campanita de notificaciones Para que de esa forma YouTube te avise cada que subamos un nuevo video que estamos subiendo de manera constante Y eso espero que te agrade, así es que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Como puedes observar aquí te aparecen los datos del mes, etc. Si quieres verlo igual por semana le das a quien más, te van a aparecer por semana, por mes y por día Entonces ahí puedes ver qué tipo de aplicaciones son donde se está yendo tus datos Hay algunos paquetes recuerda que te ofrecen redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, ilimitados Y hay otros que se quedan fuera como puede ser Spotify, a lo mejor es una aplicación que se está quedando fuera de tu paquete de datos Entonces puedes meterle una restricción, incluso hay de todas las aplicaciones que te aparecen aquí que te consumen datos Pues dices ¿Sabes qué? A lo mejor ya esta aplicación, no sé, de esta tienda departamental no me interesa Entonces no quiero que me gaste datos móviles porque ni siquiera la abro Entonces pues puedes restringirla ¿Y cómo lo vamos a restringir? Simplemente, ahorita te voy a mostrar Le das aquí, pero lo importante es que aquí que haces en el mes, en el día O simplemente si en el día hay alguna aplicación que te esté gastando muchísimos datos Pues puedes restringirla por completo Entonces vas a tocar la aplicación que te interese Simplemente la vas a dar, por ejemplo, esta de aquí ¿Sabes qué? Me está ocupando o gastando muchos datos Le das un toque Y simplemente basta con restringir lo que son datos en segundo plano, roaming Y lo muy importante, los datos móviles Los vas a restringir De esa forma, esa aplicación no va a gastarte más datos Es decir, simplemente va a funcionar con vía Wi-Fi Y esto es bien importante porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta En dónde se nos están yendo tantos gigas de datos De nuestro plan A lo mejor nos excedemos y ni siquiera los usamos correctamente Entonces, esta es una forma de restringir la aplicación Y así lo puedes hacer con todas las que tú quieras Puede ser que incluso, fíjate, aquí te aparece reproductor de música Y ese ni siquiera uso Yo uso Spotify Entonces, simplemente la restringes, ¿no? De este uso de datos Y así puedes ir con todas las aplicaciones que tú quieras Y solamente dejar los datos móviles para las aplicaciones que más te interesen Ahora amigos, ¿cómo vamos a generar un tope del consumo de datos? Le vamos a dar aquí en ajustes nuevamente Y te vas a dirigir a lo que son redes móviles Y le vas a dar donde dice uso de datos nuevamente Aquí te vas a ir donde dice más ajustes de datos Le vas a dar un toque Y aquí vas a observar que hay un límite que le puedes dar Puedes configurar un límite de datos mensual Entonces, simplemente lo vamos a configurar Y aquí te aparece el límite En este caso le vas a dar cuánto sería el tope En este caso, no sé Por megas O más comúnmente es por gigas, ¿no? A lo mejor tu plan es de 10 gigas Yo lo que recomiendo Siempre es que lo topes a 9 gigas O sea, puedes ponerlo por eso en megas Para que sea menos O para que sea más exacto Puedes transformar de megas a gigas Puedes colocar 9.5 gigas O lo que tú quieras En este caso, vamos a suponer que mi plan es de 6 gigas Entonces le voy a poner aquí 5 gigas Entonces amigos, una vez que ya configures esto Le vas a dar aquí en validar Y le vas a dar en aceptar Ese límite de datos mensuales Está topado ya a 5 gigas Ahora debemos de colocar lo que es la fecha de inicio Es la fecha de cuando nosotros facturamos Es decir, nuestro corte de los datos Si nuestra factura o nuestro plan es de corta Cada 28, es decir, cada 29 De 29 del calendario se reinicia Pues aquí colocaríamos fecha de inicio El día 29 Y le daremos en aceptar O dependiendo Puede ser, no sé Que corte cada 5 Que facturamos Y el día 6 reinicia Entonces, cada que inicia nuevamente Nuestro plan de datos Ahí es donde debemos de colocar ese contador Y bueno, simplemente aquí puedes colocar Algunos recordatorios de datos Por ejemplo, te avisa Cuando ya llevas el tráfico de 80% De ese top En este caso sería 4 gigas Y te va a recordar Oye, nada más te queda 1 giga del plan Y eso es bien importante Porque luego se nos anda pasando De cuántos gigas traemos O ese tipo de cosas Entonces, pues Esto es como nosotros Podemos poner avisos Para que no nos vayamos a pasar Sin embargo Va a dejar de activar los datos Una vez que llega a ese tope Que nosotros pusimos de 5 gigas Entonces, esto es para que tú Lo personalices al máximo ¿De acuerdo? Y aquí te avisa Por ejemplo, un aviso diario Te va a avisar Si es que ya exigiste El 10% de tus gigas Es decir, te va a avisar diario Oye, el día de hoy Te has excedido En el 10% De tu plan de datos ¿No? Entonces, si consumiste Más de 512 Hablando de un plan de 5 gigas Pues te va a mandar Una notificación Y de esa manera Bueno, pues ya podemos Como restringir Si es que estábamos bien a gusto Viendo un video Pues te vas a restringir Ese día Porque si no Te vas a pasar del plan Y andamos pagando al final Un montón Por no restringir De esta manera ¿De acuerdo? Y eso es como lo puedes hacer Amigos Y simplemente te puedo decir Mostrar datos Cuando la pantalla esté bloqueada Lo puedes dar aquí Mostrar datos usados Cuando la pantalla esté bloqueada Esta simplemente es una notificación Que te va a aparecer ahí Para que de esa forma Siempre te aparezcan Cuantos datos ya llevas consumidos Y tengas ahí un ojo Lo puedes habilitar O no Y de esa manera amigos Es como nosotros podemos Controlar el uso de datos En nuestro teléfono Ahora amigos Hay muchos otros teléfonos Por ejemplo Que si tienen estos ajustes ¿No? De controlar Por ejemplo Aquí estamos en un Honor Y es prácticamente lo mismo Vamos aquí a los ajustes Y nosotros podemos encontrar Redes móviles Y podemos encontrar Uso de datos Y podemos agregar Un tope de datos ¿No? Pero que pasa Con otro tipo de dispositivos Como Samsung Que no tiene Por ejemplo Estas herramientas Tan sencillas de utilizar O otros teléfonos celulares ¿No? Pues para eso amigos Vamos a recurrir A lo que es una aplicación Que les voy a recomendar Eso se los voy a dejar En la descripción Simplemente se llama Datos O se llama Data Use Manager Es este de aquí Simplemente la vamos a abrir Y aquí te va a decir lo mismo Puedes configurar un plan Te va a decir de cuánto es tu plan Aquí lo puedes editar Ponerlo en megas O en gigas Pones el límite Te va a decir el día de facturación Y simplemente Configuras tu plan de datos Una vez hecho esto Pues te va a decir aquí Cuántos gigas llevas Puedes agregar alertas ¿No? Agregar alertas De cuánto Cuando te vas a consumir Los datos O alertas De si ya te pasaste O cuántos gigas Es lo que Puedes este Excederte O a los cuántos gigas Te manda una notificación Etcétera Prácticamente todo lo que veíamos Que trae por default Pero esto es con una aplicación Que es un poquito más amigable Porque también trae Uso de datos Y por ejemplo Aquí te va a decir Cuáles son las aplicaciones Que más te consumen Wi-Fi O las que más te consumen Exclusivamente datos ¿No? Que son estas de aquí Y puedes igual restringirle O ponerle un tope Este tipo de cosas O simplemente Ver cómo se está gastando ¿No? Se está gastando en subidas En descargas O cómo es que se generan Esos datos ¿No? Cómo es que se están gastando Esos datos De esa aplicación Incluso aquí puedes darle Este relojito Para ver cómo se ha gastado En los últimos días En el último mes Etcétera ¿No? De esta forma amigos Nosotros podemos mandar Restricciones Y pues poner prácticamente Lo mismo Un tope Para ver Y no pasarnos En nuestro consumo De datos Aparte de que trae Otras Aparte de que esta aplicación También trae otras herramientas Muy interesantes Y que podemos ver En un video Más completo Pero para lo que nos sirve Que es poner un límite De datos Y que también nos notifique Cuando nos estemos pasando Creo que cumple Sus funciones Si te ha gustado Lo que es este video tutorial Por favor no olvides En suscribirte Activando también La campanilla de notificaciones De esa manera YouTube te va a avisar Cada que subamos Un nuevo video Por favor Déjame en los comentarios ¿Qué es lo que te ha parecido? Si necesitas Algún tutorial específico Déjamelo en los comentarios Para que yo pueda leerlo Y hacer ese video Para ti Te estoy dejando Una serie de videos Por acá Para que puedas Ir a optimizar Ese celular O alguna aplicación Que he recomendado Tal vez te pueda ayudar Amigos Nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!